¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Tencho Soka en un nuevo video. Hoy vamos a hacer un sorteo espectacular con mi amigo FIFA Indrax. Todos los requisitos los están viendo en pantalla, que son suscribirse a los dos canales, al mío y al de FIFA Indrax. Seguirnos en las redes sociales como FIFA Indrax en su caso y el mío del Tencho Juegos. Darle me gusta a la publicación que subamos, o sea del video. Y los ganadores, adivinen cuándo lo vamos a dar. Cuando él llegue a los 750 suscriptores y yo cuando llegue a los 20.000. O sea chicos, es rapidísimo. Si nos ayudan es un instante, en mi caso me faltan 220 suscriptores por decir de una manera más limpia. Y al de él le falta 200 casi, así que es facilísimo. Son decir a sus amigos, a sus mamás, a sus papás, lo que sea. Al que tenga cuenta, pan pan pan, se empiezan a suscribir con las cuentas de sus papás, con las cuentas de sus amigos. Le dicen al primo, al tío, a lo que sea. Le dicen a cualquier persona que se suscriba. Y enseguida cuando lleguemos, lo vamos a soltear. O sea, yo creo que esto lo podemos soltear pasado mañana o mañana. Porque de verdad, tienen que aprovechar esto chicos. Que realmente es una oportunidad única. Hay que aprovechar. Y hay que suscribirse para que yo llegue a los 20.000. Y él llegue a los 750 suscriptores. Facilísimo. Así que muchas gracias. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Que tenemos una partida espectacular. Gracias. Gracias.